Mira, estoy haciendo este video porque voy a mover todos mis pesos ahí en el papel, como me dijo la madre. Ahí tiene mi cédula, tiene mi licencia, mírale la cara. Y viene para acá, yo tengo que moverlo así. Toma, graba tú, que ahí no se le puede. Fíjame, que tengo la multa. Taquilla. ¿Cuántos doyes? Mil. Gracias. Cuídense, no lo hago. Gracias. Vuelvo a ir, me dejaron en libertad. Gracias. Gracias.